Tenemos un alto potencial, creo que la minería nos ha destacado siempre, creo que tenemos muchos recursos, muchos recursos humanos y muchos recursos naturales, pero que en esta etapa nos obliga también a generar actividades con sustentabilidad, con protección del medio ambiente, pero también hay que medir el progreso social, que creo que es lo que debemos integrar hoy y a 200 años de la declaración de la independencia tenemos que resignificarnos el concepto de desarrollo económico y creo que hoy solamente trabajar tanto el sector privado por un lado o solamente el gobierno por un lado, con esto no alcanza, creo que tenemos que trabajar en forma conjunta y ver cuál es el impacto que tienen todas las actividades en general en la comunidad, porque de esa manera podemos medir cuál es el progreso y cómo crece nuestra comunidad y cuál es la calidad de vida que tenemos. Nosotros tenemos muchos especialistas, tenemos carreras específicas y una experiencia y un conocimiento que por ahí no lo tienen otras provincias y creo que eso está bien, tenemos muchos emprendimientos mineros que van a comenzar y que por supuesto esperamos que generen junto con otras actividades un salto en la calidad de vida de todos los jujeños que es lo que estamos esperando y revertir esta situación en la cual nosotros hemos recibido.